Madre de Dios la que se está armando Si os pareció fuerte Lo que pasó en el vídeo anterior Lo que os enseño en este vídeo Es que spamear y no echar gota Muy buenas a todos, que tal chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Anime Champions Simulator Como os he dicho al principio del vídeo Lo que os conté en el vídeo anterior Eh... Locura Para empezar Vimos una cosa Bueno, yo creo que A ver, no es que la hayamos visto Yo creo que no nos hemos dado cuenta de lo que habíamos visto Que no lo mismo Teníamos un código en donde nos regalaban Tres fichas naranjas de estas Vale, perfecto Entonces, con esto Yo ya en mi mente volando digo Coño, pues ya con esto tengo a tres tropas en Ascensión 3 Porque recordad Que para hacer Ascensión 3 Te piden una tarjeta naranja Espérate, que ahora viene lo bueno Estoy hablando con los chicos en el disco No hay chicos que no sé qué Ya sé cuál es mi próxima víctima No sé qué Porque claro, yo ya he hecho unos cuantos de Ascensión 2 O sea, perdón, en Ascensión 3 Y ya estaba hablando con los chicos De quién iba a ser mi próxima víctima Y me digo, venga, va Que voy a hacer mi próxima víctima El GON Me voy a la máquina de la Ascensión Y digo ¿Qué? Para que os hagáis una idea Esta imagen es mía La puse en el Discord Aquí tenía mi Takeshi Y aquí estaban pidiendo a tres Takeshi Con una tarjeta naranja Perfecto Eso no era antes Después Del subdown que hicieron Y que vimos en el vídeo anterior Mirad lo que piden ahora Lo probé con el GON Que como os dije Es lo que yo quería hacer ahora Mi próxima víctima Pues más de lo mismo Te piden a los tres GON Normales Y mira Ojito Te lo pongo más grande Para que lo veas O sea Antes Te pedían uno Y ahora te están pidiendo Cinco Vuelvo y repito Cuidado con los códigos Que nos da Dairef Porque nos alegramos Porque lo felicitamos Porque Hacemos aquí la fiesta padre Y nos alegramos Porque nos han regalado tres Claro Ahora viene La follada por detrás Te damos tres Pero claro Tú me das cinco Tócate la polla Tócate la polla Es que es para flipar Estamos locos ¿O qué tío? O sea Como máximo Podemos conseguir Una En cada mierda De esta de las Star Una Al día Una Por cada una Y cuántas se pueden hacer En el día Dos Siempre y cuando Seamos positivos Y tengamos una ganancia Del cien por cien Vamos a tener dos Al día Cada veinticuatro horas Necesitamos cinco Eh Hola Las cuentas No me salen bien Voy a tener Un ascensión Tres Cada tres días Es que esto es para flipar Y espérate Porque aquí No termina la cosa Me etiquetan en el Discord Y me dicen Estefan Ya con eso Peligro ¿Os acordáis de vídeo anterior Que había un admin En donde nos avisaba Cada cinco minutos Que iban a hacer La shutdown Bueno Esa misma persona Eh Hace un llamamiento ¿No? A todo el server Y dice Hola Te informamos sobre La situación actual De los errores Debes tener esto en cuenta Para estar seguro Con tus recursos La siete cero cinco Es la que enseñamos En el vídeo anterior ¿Vale? Que te dice El desguazo automático De máscaras No funciona La obtención de esencia Si funciona Vale En la siete cero cinco uno Que no hemos hecho vídeo de ese Porque no han hecho shutdown O sea Solamente nos hemos enterado Por el tema De que De que lo han anunciado En el Discord del juego Y aparte De que si tú quieres estar En un server Tienes que actualizar El tuyo En un server Que tenga la siete cero cinco uno Tienes que actualizar El tuyo propio Dice La Hablo de la siete cero cinco uno Dice La eliminación automática De máscaras Funciona Pero la eliminación De campeones No proporciona Esencia Luego habla De una De una segunda Eh Digamos Actualización Del update Dice De la siete cero cinco dos Es ambas cosas Luego termina diciendo Lo sentimos Por cualquier inconveniente Que esto pueda Haber causado Que quiere decir Todo esto Que por cojones Te obliga A actualizar El server Que de nada Te sirve estar En la siete cero cinco Ya que En la siete cero cinco Joder En la siete cero cinco uno Arreglaron Una cosa Y en la siete cero cinco dos Arreglaron Las dos cosas Ya que En la siete cero cinco Arreglaron Una cosa En la siete cero cinco uno Arreglaron Una Otra cosa Y en la siete cero cinco dos Han arreglado Todo Supuestamente Pero la cosa No termina ahí Dice que también Para agregar un complemento A la publicación anterior O sea Se te habla De la que Acabamos de hablar Dice La siete cero cinco uno Compra artículos específicos Más comúnmente Se informan claves de incursión En la tienda con diamantes No funciona Y luego también habla Del siete cero cinco dos Que lo han puesto fijo Si queréis más explicación Al respecto A mí no me las pidáis Porque yo no he entendido Una puta mierda De todo lo que ha dicho aquí De hecho Quiero que observéis Una cosa Y es que en el servidor De la comunidad De aquí De nosotros De Stefanrec Ya han hecho El dueño Ya ha hecho Subdown En el server Y es por eso Que ya podemos ver Los cambios Que han hecho ¿Vale? Siete cero cuatro Siete cero cinco ¿Vale? La cero cinco uno La cero cinco dos Todo esto vosotros Lo vais a poder ver Siempre y cuando Vuestro server Está actualizado Y como os he dicho antes Si no está actualizado Lo único que tienes que decir Es al dueño del server Decirle que haga subdown O vosotros mismos Si sois los dueños Por hacerle subdown Y listo El nuevo código Es el siguiente Subdown Siete cero cinco ¿Vale? Tenemos Pociones Tenemos Dos cartas naranjas Y no sé Qué más pollas Me han dado Que si están esperando Para matar el juego No os preocupéis Porque lo están consiguiendo Pero bueno Pensándolo así Bastante Bastante O sea Cinco minutos Creo que voy a hacer Lo que tengo que hacer Porque si estaba a uno Lo han subido a cinco A lo mejor de cinco Lo suben a diez No tengo ni idea A lo mejor luego se arrepienten Y dicen Escucha que ya no son cinco Que son tres O sea serían dos Que he perdido Pero bueno Lo voy a hacer de una vez Con vosotros aquí delante Amigón A mi tercera víctima A ver Curser Aquí está uno Aquí está dos Aquí está tres Y los cinco Que estaban pidiendo No sabéis Qué dolor Tan grande Me da Cinco tío Es que Pensar Que Por Unas horas Tío Ya con esto Podía haber hecho cinco Ascensiones Tres Es que es una locura Es que solamente Piénsalo Pero bueno Ya está hecho Ya está hecho También le he cambiado Los stats Y todo esto Lo han podido ver La gente De mi discord Pero bueno Hoy es un día especial Y quiero enseñaros El avance O el cambio O el pedazo De metamorfosis Que ha pegado El gong Ya que también Le he cambiado La skin Vale Ahora Tengo la tía esta Eh Si se vea bien La tía esta De que parece un gato Antes lo tenía En el SSS Todo al cien por cien Con treinta de daño Cincuenta de speed Por tres de crítico Y cincuenta de De habilidad de daño Y ahora lo tenemos Eh A ver Yo tengo que decir Varias cosas Y es que la ciento cincuenta Yo soy El primero que Quiere tenerlo siempre Todo al máximo Pero como comprenderás No voy a tirarme Centa y cinco mil horas Gastar cincuenta mil tokens Para que el día de mañana Digan Escucha Que va a haber algo mejor Entonces Yo opino Que de ciento cuarenta y cinco Para arriba Estamos bien Vale Entonces es por eso Que he dejado Cento cuarenta y cinco Cento cuarenta y ocho Cento cincuenta ¿Qué pasa con la speed? Yo hablando con los chicos Del discord Repito Soy el primero Que le gusta tener todo Al máximo Pero igual Hablando con los chicos Del discord Les voy preguntando Siempre consultando Siempre cualquier cosa Por eso os invito Porque cualquier duda Cualquier ayuda Que necesitéis Estamos en el discord Para eso Más que nada Para ayudarnos entre nosotros Bueno Les he preguntado Chicos ¿Aceptamos ciento treinta y siete Para speed? Y me han dicho La verdad Estefan Que speed Es lo que menos La gente le sube Yo tengo algunos Con SSS Y la speed En una puta mierda Entonces bueno Lo hemos aceptado A lo mejor en el futuro Lo mejoro Puede ser Que sí Pero vamos Que lo hemos aceptado Como ciento treinta y siete De speed Mirad nada más El cambio Es que ya solamente El daño tío Es que ya solamente El daño De treinta por ciento Cuarenta y seis punto siete Es que Cambia una barbaridad La velocidad Cincuenta a setenta Y eso que no está En cincuenta tío Que le hemos subido Un poquito Un poquito Luego en el daño Crítico De tres a tres punto siete Y luego de habilidad De daño De cincuenta a setenta y seis Es que No tiene color Luego también Le he cambiado Lo que es la skin ¿Vale? Ahora os voy a enseñar Las skins Yo le tenía puesto esta La del muñeco negro Que está en perfección Tiene un cien por cien De daño Speed de ataque Cincuenta Y el crítico chance Un quince ¿Por qué he puesto A la gata? Porque tiene El tema De que La ulti En el gong Es muy lenta Y bueno No quiero que me preguntéis La explicación De por qué Simplemente Es así Y punto Con esta puta skin La ulti Del gong O sea Es una maravilla Conclusión Hay que cambiar Todo el mundo Que tenga el gong Con esta Hay que cambiársela a esta Sí o sí Y ponerla en perfección Obviamente Y bueno Como no hay dos sin tres Hemos tenido Un siguiente shutdown Y mirad Que regalito Tenemos un nuevo code Madre mía Por favor Que me den tarjetas naranjas Por favor Te lo pido Dios Me han dado dos Qué alegría Coño Aquí tenemos Aquí tenemos Seis Me sobra una No pasa nada Ya la usaré Para otra cosa Pero mira nada más Que tenemos ya La versión Siete Cero Tres Lo que ha pasado En esta ocasión Es que había gente Que se iba Al tema este De la star recover O como se llame Y quería entrar Pero le ponía el contador De que le faltaban 23 horas Y claro Esta gente no había jugado Pero le ponía el contador Como si Como si hubiera jugado Entonces han hecho El shutdown Simplemente para arreglar Ese problema Bueno yo no voy a decir Nada más del tema Porque luego me enciendo Y a ver Que me ha pagado Gracias a todos los chicos Que estáis entrando nuevos Y gracias a todos Los que me estáis viendo Me apoyáis un montón Escríbeme lo que te dé la gana En comentarios Que tú sabes que te contesto Y si te quieres venir al discord Pues perfecto Ahí estamos 24-7 Espero tu like Que lo compartas con tus amigos Y espero también verte Dentro de algunos días Porque si nos vemos prontito Eso quiere decir Que ha habido más cambios Y más cambios así No por favor Así que ya sabes Nos vemos en la próxima Chao